Les voy a enseñar como cortar un círculo. Normalmente cuando he visto personas que tratan de cortar un círculo y lo hacen así, entran aquí y van cortando así, un círculo, así. Aparte de que el círculo va a quedar todo así más cortado, pues no se va a ver bien el círculo, supuestamente. Pero les voy a enseñar como cortar un círculo. Aquí está el papel. Estos son los dobleces que van a hacer. Primero lo doblan a la mitad, así, así. Lo mejor que puedan. Luego otro doblez, así. Luego aquí. Obviamente que va a quedar pequeño el círculo, no va a quedar tan grande, pero pues según ustedes lo quieran. Luego hacemos este otro doblez aquí. Vamos a decir que el niño les pidió que les hicieran un círculo y ustedes no saben cómo hacerlo. Y agarran un plato o papel y tratan de ir alrededor o un compás y todos nos tratan de ir alrededor. Entonces aquí está el otro doblez. Aquí. Y entonces el truco es hacer esto. Aquí. Van a hacer esto doblez así. Entonces lo vamos a doblar así. No sé si se puede apreciar. Así como si hiciéramos un triángulo. Lo mejor que podamos. ¿Sí vieron? Ok. Ahora. La tijera. Vamos a cortar aquí. Así. Bueno. Vamos a ver si nos salió el círculo que queríamos. Nos salieron dos. Pero está mejor, ¿no? Ahí está. ¡Tarán! Aquí. Ahí está. Ahí está. Dependiendo de lo grande que queramos el círculo, es como vamos a tener que hacer el doblez, ¿no? Por ejemplo, aquí. Queremos un círculo más grande. Así. Ya lo doblamos. Entonces, hacemos el doblez de aquí. Así. Ya lo doblamos en dos. Así. Ok. Entonces vamos a querer un círculo más grande que ese. Ahí está. Y nos vamos de aquí. No, no les va a quedar una perfección, pero por lo menos van a ser felices a los niños. O si tienen que cortar una bolsa de papel y necesitan hacer un círculo, pues ahí está. En nuestro proyecto, chicos. Un círculo más grande que eso. Así es de que aquí está la comparación. Gracias. 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 Gracias.